Ay, me duele. Me duele. Cuéntame qué sabes. Suéltame, 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 hombre. Déjeme hablar. ¿Qué iba a saber yo de parcela y búnker con arma? ¿Qué iba a saber yo? ¿Tú sabías algo? ¿Y qué sabes ahora? Si no me mata, ¿le puedo contar algo? Nada. Nada, pero claro, ahora recordando una vez con Mario vi... Vi una escritura de una compra-venta de parcela. Es un hombre rico, dije yo. Compré millones de weas. ¿Qué sé yo? ¿Qué iba a saber? ¿Viste su nombre? Sí. ¿Viste su dirección? Sí, yo he hecho mi trabajo, pero tú apuras para estar nomás. Aquí está. ¿Qué mierda es Ricardo Cifuente? ¿Qué sé yo? Yo no sé. Al parecer era un caballero que trabaja en Zenit. Creo que escuché su nombre alguna vez. No sé. No sé. Así. Sé. No sé. No sé. No sé. oooh. Oso. Revisen al piso. Ackercafe! Yo mama, yo baby girl Cup of sugar Oh Is it me Is it me Boy Who let you in my life Put you here right by my side Was it fate or a mistake I feel like it's a day Don't listen to me Is it me Boy Who let you in my heart You had me from the very start Is it me Is it me I 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 Yeah I ¡Dime dónde están!